¡Suscríbete al canal! Volver a sufrir porque, mira yo ya te olvidé Todo, todo lo intenté, siempre te di mis 100 Pero te fuiste con él, y sé que me quieres ver Pero debes de saber que no voy a volver Todo lo que hago, todo lo que tengo Tú estarás mirando, estás equivocado Pero hoy se sale y es luna llena Pienso beberme otra botella Ya me da igual a quien tú tengas Siempre estarás con la misma pena porque Nadie es como yo, sabes que no hay nadie como yo Ya no me cuesta decirte adiós Ya no necesito tu gado porque Nadie es como yo, sabes que no hay nadie como yo Puedes seguir buscándolo Estaré bailando hasta ver el sol Nadie es como yo, nadie es como yo No voy a volver a lo que antes era Ya no gasto tiempo pensando en ella Ya no gasto tiempo buscando estrellas Ahora lo que tengo es otra morena Quiere que la busque, que la saque Quiere que la quiera, que la llame Tiene una melena que la mueve el aire Tiene una manera que no ha visto nadie Mueve la carrera al ritmo de tolfader Tiene al niño raro, solo ella lo sabe Solo ella lo sabe Y hoy se sale y es luna llena Pienso beberme otra botella Ya me da igual a quien tú tengas Siempre estarás con la misma pena porque Nadie es como yo, sabes que no hay nadie como yo Ya no me cuesta decirte adiós Ya no necesito tu gado porque Nadie es como yo, sabes que no hay nadie como yo Puedes seguir buscándolo Estaré bailando hasta ver el sol ¿Qué quieres, qué quieres de que te vale el oro? Si tú lo tienes todo y aún no te entretienes Pero qué cara tienes, qué cara tienes A quién quieres engañar Sé que tú tienes el recuerdo Tú te guardas el secreto Sé que tú eres el silencio Ya no me puedo olvidar Para atacar o condenar Siempre tú me pensarás Lo que fue ya no será Y hoy se sale y es luna llena Pienso beberme otra botella Ya me da igual a quien tú tengas Siempre estarás con la misma pena porque Nadie es como yo, sabes que no hay nadie como yo Ya no me cuesta decirte adiós Ya no necesito tu gado porque Nadie es como yo, sabes que no hay nadie como yo Puedes seguir buscándolo Y estaré bailando hasta ver el sol Nadie como yo, Nadie como yo Nadie como yo, Nadie como yo I am not the angel of dead lady I am the child of life I am not the angel of 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 the angel Gracias.